La interacción que pudimos tener entre otros colegios, entre estudiantes también, que podamos nosotros, mediante actividades, poder identificar diferentes situaciones, tanto sea como acoso, violencia contra las mujeres. Nos informamos de temas que muchas veces son desconocidos. La violencia virtual. Me pareció muy interesante aprender sobre eso y cómo prevenirlo. Hay que ser precavidos, conscientes de cómo utilizar las redes sociales, las páginas web, el internet, y para que sea siempre para nuestro uso del bien y no para el mal. El objetivo es informarnos, cómo protegernos y cómo unirnos como jóvenes para hacer la diferencia en nuestra generación. Podamos decir no más violencia sexual, no más violencia de género. ¡Gracias!